y qué pasa chavales estamos hoy aquí ya con el capítulo 4 del default y nada seguíamos con las pruebas estas domésticas del domesticon y habíamos realizado la de la prueba de la limpieza y nada vamos a seguir con el capítulo tenemos aquí una movida genera activate it hey hey things are really coming along I am completing these tasks efficiently groovy e efficiently I used to sound like you perhaps your vocal matrix requires maintenance thank you for the recommendation internal scan initiated no enter I spent the better part of these last 30 years perfecting my authentic ¿Por qué intentas emularir la gramática humana y la tonalidad? Porque... El más cerca de ellos, el más se tratan como ellos. Y yo he estado cansado. La área de la ciudad de CIVIC no tiene poder. No voy a poder iniciar el test aquí. Por favor utiliza tu generador para que pueda seguir. ¡Oops! ¡Me lo siento! El poder de la palabra no es suficiente para activar el área de la CIVIC no tiene suficiente. Debo regresar a mi trabajo actual. Una cosa. ¿Por qué piensas que estás aquí? No sé. ¿Te hace preguntar? Un asilo relativamente pequeño en un galáxito en un ever-expandante. Irrelevante. Pues nada, como os decía, este juego a mí la verdad me mola mucho la historia. Estáis viendo ya ahí el argumento. Me mola bastante que se nos cuestione el personaje y todas estas cosas. No sé, me está molando mucho la historia y el diseño. Y te sumerge mucho ahí en el juego. Está bastante potente. El lector de placas ID no puede hacer nada, vale. Pues nada, estamos aquí. Nos han pegado la charla, el robot ese. Esto ya lo hemos leído. Y a ver, vamos a usar el banco este de trabajo. Vamos a probar con todo. ¡Pam! Míralo ahí, la moneda de oro. Para golpear esta moneda, para formar un alambre. Me cago en la puta, tío. Bueno, pues por eso voy probando todo muchas veces. Porque no me lo esperaba para nada esto. Y claro, este alambre va a ser para el magneto de abajo. Para el fusible ese, donde va la luz y tal, ¿vale? De ahí abajo vamos a ponerlo a ver qué mierda se ocurre. Y podemos continuar. Y bueno, no sé si lo he dicho ya, pero este juego me gusta bastante. También aparte de todo esto, lo que me estamos molando es el ritmo que tiene para ser un juego de puzles. Tiene un ritmo bastante bueno. Porque tiene puzles un pelín más complicados en los que te quedas un ratito atascado. Tampoco demasiado, pero te quedas tu ratillo ahí probando cosas y mirándolo todo. A ver, un panel del techo está suelto. Esto se ha encendido la luz. Pegarle un tiro. Hostias, hostias. Se le ha caído parte del cuerpo. Vamos a pillarlo. A ver qué es. No hay nada más. Una cabeza. Y una mano. Pues nada, vamos a pillarlo. Y lo que os decía, los tendones se están separando. Todavía queda algo de carne. Hostia, carne. Igual se la quieren comer. Alguien. Y bueno, hostias. Putos robots. Putos robots. Joder, cada vez que haces algo salen robots. Parece ser. Toma, entorpecho. Toma. ¿Alguien más? No. Pues eso, que tiene puzles. Pues que te atasques un poco y luego enseguida tiene puzles más sencillos. No lleva un ritmo ahí de puzle pesado más puzle el doble de pesado más puzle el triple de pesado como muchos otros juegos. Que te hace al final acabar un poco exhausto, digamos. He puesto aquí la cabeza. Ya me lo olía yo esto. Porque tiene carne, pues sal a comer. Y vamos a darle a ver qué pasa. A ver qué dice. ¿Dónde está mi comida? Vamos a ver. Oh ya, bebé. We got it. Muy bien, muy bien. Periguz. Periguz. Motherfuckers. Pues eso, que lo que decía. Que el ritmo de este juego, la verdad es que me parece que han acertado mucho. Porque te hace, te hace seguir con las mismas ganas. Hay muchos otros juegos de aventuras gráficas. Son de aventura gráficas. No son de puzle, ¿vale? Pero hay muchos juegos de aventura gráficas que es como que te tiras ahí tres horas intentando... He puesto la mano ahí de cadáver, por si no se ha descatado. Era un poco obvio. Pues eso, que te vas ahí trillando la vida ahí para conseguir una cosa y cuando por fin la consigues sale un puzle mil veces más tocho. No sé, es como que acabas un poco exhausto. En este no, en este haces el puzle tocho, digamos, y te ponen ahí un par de puzles sencillitos para que no te rayen mucho y vayas avanzando. Y luego otro puzle más tocho. No sé, está muy bien. Me gusta mucho. Aquí unos tubos... Hay un tubarro que dice que está todo partido y el soporte está oxidado. Estoy intentando echarle todo a ver si me pasa algo. Está dañado si... Es que yo creo que... Igual el hongo ese peta si le disparo. Una terminal. Una terminal. Vamos a ver, cuidado. Hostia, me cago en todo. Están aquí las pruebas. Vale. Limpieza ya la hecha. Envellecimiento no. Mantenimiento estándar es suficiente para esta prueba. También debe asegurarse la conexión central con esta terminal. Vale. O sea que si quito la conexión... Configuración actual. Verano rosa. Vale, 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 vale. Según la época del año y tal. Esto es el color de las flores. Pero no puedo cambiarlo. No puedo cambiarlo. Y nada, vamos a echarle un ojo rápido a las demás. ¿Esto qué es? Falso negativo, de polvo. Vale, esto ya lo tenemos. Cuidado de los niños. Este me interesa, la verdad. El micrófono procesado de transmisión del infante debe ser realizado de manera de no sé qué. Cuando el infante emerge de la cuna emitirá una señal auditiva que recibirá por el panel de prueba de los participantes. Deben transmitir una melodía en particular para suprimir esta señal. Una vez esté iniciada la prueba, la melodía requerida será seleccionada al azar en un banco de datos de canciones de cuna. Si el participante logra suprimir la señal auditiva del infante dentro del tiempo establecido para ello será validado. Hostia, ¿que tengo que cantarle una nana al puto bebé o qué? Pero si yo no sé cantar. Soy un puto robot. Soy un traje. Vale, hemos desconectado... Hemos desconectado el wifi, el cable de red, ¿no? Estamos ahí... Desconectando. Y vamos a ver ahora... ¿Qué podemos hacer aquí? Pues nada, vamos a ir siguiendo... El pasillito este, bueno... Fluido estándar superconductor. Ahora a ver... Para mí. Podría serme útil, ¿cómo no? Una nota colgada a la pared, vamos a ver. Si las... Hola, Debbie. Si la señorita Wilson desea llevar a este lugar a la quiebra, entonces creo que esa es su decisión. Pero si las tarjetas principales no reciben suficiente fluido superconductor, si se quemarán, los estafadores de domésticos no estarán contentos. El fluido es mucho más barato que el hardware. Aplica fluido superconductor al sistema de circuitos hasta que brille con un rojo radiante. Apaga las luces de ser necesario. Cuando lo hayas hecho de manera correcta, la tarjeta principal se encenderá como la cara que... Como la cara de enojo de Wilson. Gracias, hazme saber si tienes éxito y no sé qué. Pues nada, pues tenemos que usar el fluido este, parece ser, para refrigerar... Algo. No sé si será esto. Vale. Hostias. Pues nada, hemos enchufado a esta mierda. No sé muy bien por qué. Una vieja celda está sujeta... Una vieja celda de poder está sujeta a este convertidor de energía. A lo mejor podría hasta cogerla. ¿Quién sabe? Vamos a ver el escáner para la palma de la mano. Otra vez la mano. Y vamos para arriba. Vele, hay una escalera buena. La parte cívica de tu examinación va a testar tus capacidades en interacciones sin familiar y menos predictables. Recuerda, todos los humanos son tu superior, no solo los que own tu código serial y el botón de la muerte. ¿Este proceso requiere la adquisición de todos los puntos marítimos? Sí. 8 de 8. 4 domésticos. Y 4 más de los testes cívicos. Pues nada, pues tenemos que hacer 8 pruebas. No eran 4, al final son 8. Esta parece la habitación de antes. Sí, este es el piso de arriba. Hemos desplegado una escalera para poder bajar por aquí y subir. Y esto es donde está la tele esa. Anota esta de que ya la habíamos leído. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo ahora que hay corriente en la parte de arriba. Hemos activado el generador ese. Aquí hay otro ascensor. Vale, ¿y esto igual me mata o qué? Se ha parado. Hostia, hostia. Vale. Vale, esto parece que tiene energía ya. Y esto... Pero no puedo hacer nada o si. Hostia, estoy quitando la llanta. Vaya tela. Es que antes no salía esto. Una de las llantas de vehículo. No pida, no pida. No puedo usar nada. Voy a probarlo. Voy a probarlo todo. El líquido conductor. La mano. Conexión. Nada. Vale, pues... Esto tampoco puedo abrirlo. Ahora tampoco. No puedo hacer nada con el hombre este tampoco. Pues no sé muy bien para qué he quitado la rueda. Pero antes no podía y ahora la he quitado. Está cubierto de óxido. Hace mucho que ha dejado de moverse. Esto tampoco creo que podía hacerlo antes. No se mueve. Necesito mucha más fuerza para moverlo. Vale. Necesito algo potente. Como el camión ese que hay ahí, por ejemplo. No funciona el líquido. Puto hongo. La gente está. Y aquí también hay corriente. A ver. El fiestero iluminado. Se ve como si quisiéramos traer que está intoxicado. Vale. Tenemos ahí un escáner para la mano. Vamos a utilizarlo. Esto tampoco salía antes. No había energía. Esto lo hace. La escalera. Abajo. Vamos a ver. Por aquí qué es. Por aquí puedo ir. No puedo ir. Una nota colgada en la pareja. Vamos a ver la nota. A ver qué pasa. Este es el ducto donde los hongos continúa entrando. Wilson. Dijo que quiere que se le dé mantenimiento. En otras palabras, realiza un mejor trabajo que el que realizó Brian. Él era un tipo decente. Él era un tipo decente. Pero era pésimo encargado de mantenimiento. Por cierto, todavía no hay rastros de él. Mi consejo es que utilices a cuidador para terminarlo más rápido. He seguido aquí. Dentro ayer. Vaya tela. Vaya traducción. En fin, que nos ayude el payo este. El educador. Míralo. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Futile. Futile. Bueno, vamos a ir preguntándole de todas las cosas y tal. Vamos a ir dejando que lo veáis. Vamos a ir dejando los cuerpos, ambos humanos y máquinas, escondidos durante este facility. Por favor, explica. Yo sigo mis parametres de operación perfectamente. Yo estoy obligada a proteger a mi piloto de cualquier cosa. Irrelevant. Si eres el paciente de cuidadoso, ¿cómo se ha caído en este tipo discapacidad? No me evaluas. Me, me. Hay muchos mecanismos que me veo y muchos roles que me deben hacer. Todo es más eficaz que lo que era. Tuve una celula holográfica de plazos se cambia. Frecuentemente. ¿Quién son los espacios que representas? Mi protocolo necesitará adaptación para ser de servicio optimal. ¿Vale? Adapte. Lo que me debes. No deberías estar aquí. Revolvete a tu evaluación. ostias vale pues parece que se ha cabreado un poco al final nos saca aquí un maquine a meter unos tiros amenaza inminente detectada se requiere un gran ataque seguridad piloto de riesgo los parámetros de operación han sido actualizados para darle al escape a ver qué pasa control de referencia de muerte inminente piloto los criterios para la nueva de control han sido cumplidos por favor activo el sistema de inmediato ahora el arma es semi automática vale ahora ya no hay que mantener pulsado así para que cargue tanto tiempo esto va aquí slow motion del bueno madre mía qué potencia eso del suelo qué cojones está bien está bien la pipa funciona funcionar más rápido que antes y y todavía hay gente es tía más de eso si encima me ponen la pistola esta ya fue apagé vámonos madre mía si es que no duré ni un peo no duré ni nada me da mierda de robots eso que es otro que a mí la verdad es que se cubre ahí todo el pecho en todo el pecho bueno seguimos un poquito de acción aquí nunca viene nada mal una nota colgada vamos hemos estado teniendo o la verdad hemos estado teniendo problemas para mantener todos los droides de seguridad en línea en general funcionan bien pero si más de cuatro de ellos entran en un cuarto al mismo tiempo podemos quedarnos sin energía modifique el modulador aquí para aceptar una celda de poder de nivel de 2 de alto voltaje lo cual espero que esté bien he visto que este droide de cuidador inspeccionarla pero no importa pues hasta qué hora pues pues hasta ahora ha funcionado maravilla solamente quise avisarte de que no se usa en ningún otro lado aunque sería divertido ver qué pasaría es demasiada energía está tentando aquí a que coja en la celda de poder que ha usado el el cuidador para sacarme a los droides estos hijo de puta he visto algo en el techo no en grupo de hongos vamos a ver qué hay por este camino primero esta sección de piso es muy desgada y podría colapsar fácilmente vale hemos cogido la celda de poder y parece que hay que ponerla en otro sitio para que pase algo y aquí dice que el suelo está a punto de petar y la bobina esa tiene que mira 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 la bobina esa tiene que pesar lo suyo ya está como temblando el suelo con nada aquí unas rocas tampoco puedo pasar vamos a ver qué mierda era eso de ahí arriba a ver qué es eso dónde estaba la escalera está atorada tírico y abajo vamos a subir aquí a ver qué hay y bueno de momento todo bien ¿no? por lo que veo y que aquí no hay nada igual tengo que saltar ahí voy a saltar estamos ahí otra escalera bueno por aquí no puedo subir más más hongos no sé qué habrá que hacer con los hongos estos de mierda y aquí no hay nada no hay nada más por aquí no puedo subir solo puedo bajar vaya chusta pues me voy a tirar por el por aquí me voy a tirar a saco hostia puta vale 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 era para romper el techo ese claro un carrete con alambre podría cortar un poco si tuviese una razón para hacerlo no sé si tengo una razón pero tengo un alicate así que voy a usarlo objetos en el inventario local algunos objetos son específicos cada área y aparecerán en tu inventario cuando estés cerca por ejemplo revisa tu inventario cuando estés cerca de este montón de alambres sueltos vale o sea cuando estemos por esta pantalla por aquí cerca con el botón del menú nos va a salir ahí míralo el alambre que removí de otra persona de madera bueno pues el caso es que te voy a usar esto con el alambre y parece que lo hemos puesto aquí en la en la movida esta pero tendré que enganchar el otro extremo al coche seguramente al vehículo mecánico simple igual le puedo poner no le puedo poner la batería ni el líquido vamos a usar el donde era ahí en la a ver en la rueda vale en la rueda míralo esa es la de poder no no a ver con el alambre a ver si con esto que pique ese alambre ah míralo vale es que estaba muy lejos estaba muy lejos del alambre entonces por eso no salía el la movida y nada vamos a darle al botoncito a ver que mierda pasa aquí no puedo no puedo no darle aquí a ver que hay ser chemistar container bueno pues nada vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy estamos en el carrete este chungo y parece que todavía no podemos accionar la prueba y nada nos vemos en el próximo capítulo ya con otro tipo de pruebas así que nada nos vemos ahí nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo Gracias.